Muchas veces salen de boca de los políticos, de los proyectos de los políticos y este en especial es un proyecto que nació de la gente. Por eso el éxito que hoy en este skate park tenemos. La verdad que los chicos nos acompañaron desde el principio y nosotros con alegría, señor Vicegobernador, estamos entregando esta obra al municipio de Oberá. Para nosotros es un honor tenerlo a Huguito, a Hugo Pazalacua, que estuvimos juntos en la Cámara de Diputados. Conozco de la hombría de bien de Hugo, sé de la calidad de persona que es y sabemos que tenemos un hombre que seguramente va a ser el futuro gobernador de los misioneros. Y en ese sentido, quien les habla y todo el equipo que me acompaña de distintos lugares de la provincia que quieren ese vicegobernador que se transforme en gobernador. A mí me pone muy contento este espacio y realmente me pone alegre, feliz, muy feliz, porque son espacios públicos. Esto le pertenece a toda la comunidad. Y dentro de toda la comunidad le pertenece a un sector que es mayoritario en la comunidad. Usted sabe que en la provincia de Misiones el 40% de la población tiene menos de 20 años. Es una provincia deburizada. Y hay que prestarle especial atención. Y muchas veces no se le presta esa atención. Espacios como este son contributivos a la contención de esos chicos. Cuando uno hace un espacio deportivo en un barrio, inmediatamente los indicadores adictivos de adicciones descienden. Cuando uno hace un espacio deportivo, los indicadores delictivos descienden. Cuando uno hace un espacio deportivo, los indicadores sanitarios de salud personal ascienden, suben. O sea, mejora la calidad de vida de la persona que lo practica, de su familia y, por lo tanto, de toda la comunidad. Cuando uno hace obras públicas, las hace pensando en el público. Si no, no son obras públicas. Son obras para el público.